Una broma con cámara oculta grabada en Polonia, en la que un perro disfrazado de araña aterroriza a varias personas, se ha convertido en un fenómeno viral que suma ya más de 50 millones de visualizaciones en Youtube. En el vídeo, obra de la popular productora de vídeos de cámara oculta S.A. Bardega, se puede ver cómo la criatura bautizada como perro araña mutante asusta a paseantes en un parque y en el interior de un edificio. En la secuencia se puede apreciar que las víctimas de la broma no se dan cuenta de que en realidad se trata de un perro disfrazado, lo que creen que les persigue es una inmensa tarántula peluda. Obviamente, el can tampoco es consciente del aterrador aspecto que ofrece y aumenta la tensión al perseguir alegremente a los asustados ciudadanos.